Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Cuando hablamos de los mapas que hay dentro del juego siempre nos preguntamos cual puede ser el mejor, cual puede ser el peor para banearlo En este caso en partidas igualadas para que nos salgamos en este caso cuando nos toque un mapa malo de partidas rápidas Y es por eso por lo que hoy me he animado a hacer este top 3 peores mapas de R6 Los cuales están tanto en partidas igualadas como en partidas rápidas Lo que he querido hacer principalmente con este vídeo es que vosotros mismos veáis en este caso cuáles son los peores mapas de R6 Para cuando en este caso os toque banear un mapa, banear estos mapas que voy a decir a continuación Así que si veo que este vídeo recibe un montón de apoyo, de likes y de suscripciones por parte de toda la gente nueva Próximamente traeré un vídeo de cuáles son los mapas que debéis de jugar sí o sí en R6 Así que bueno yo creo que está todo dicho ¿no? Vamos a darle caña al vídeo, le chau Pues ya estarían por aquí chavales, bueno por supuesto ya que vamos a hablar de los mapas Vamos a hablar de los mapas que en este caso estén en el modo ranked, en este caso de R6 Y en el modo de partida rápida del juego Porque claro hay diferentes mapas que en este caso hay en partida rápida y que no hay en el modo igualado de R6 Entonces muy por encima vosotros igualmente lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla En el sistema de ranked tenemos estos mapas En este caso tenemos el nuevo rework de frontera, tenemos el mapa de Chalet, tenemos el mapa de Rascacielos, Villa, Parque, Canal, Chalet y muchos otros mapas como puede ser el de Litoral, Club, Banco Que la verdad que no está nada mal Y en este caso en partida rápida si hay algún que otro más En este caso puede ser el mapa de Fortaleza, el mapa de Basel y Herford, el mapa de Yate, Torre, Avión, Territorio Remoto, Rascacielos que en este caso estaba en Ranked, Casa, etc, etc Entonces claro que pasa con todo esto, en partida rápida hay 18 mapas, en partida igualada hay aproximadamente unos 10 mapas ¿Cuáles son los mejores mapas y cuáles son los peores? En este vídeo como digo vamos a recalcar los mapas que no recomiendo que juguese en este caso el top 3 peores mapas de R6 Que van a ser dos que están a día de hoy en Ranked y uno que no está en Ranked, es decir, en partida rápida Me gustaría que abajo ahora mismo en los comentarios me llegáis cuál creéis que voy a decir ¿Qué mapa creéis que voy a decir que es de los peores del juego, de los peores a nivel de juego, tanto en defensa como ataque? Y como digo no hagáis trampas y para la gente que acierta alguno, como digo le daré corazón abajo en los comentarios Empezamos por el sistema de Ranked, yo creo que es el lugar donde acaba yendo más gente, acaba jugando más gente El sistema por así decirlo competitivo que te dan tu rango de R6 Así que vamos a empezar por él porque creo que es el más importante Entonces como digo vamos a empezar por este va En este caso como bien he comentado antes el sistema igualado en el sistema Ranked de R6 hay menos mapas Que en este caso el sistema de partidas rápidas Y digamos que los mapas que están aquí en teoría son los más profesionales Son los más competitivos y son los que más le gustan a la gente Pero claro yo creo que hay alguno que otro que yo lo sacaría de aquí directamente E incluso sacaría del juego hasta que no le hiciesen un rework en particular Así que directamente nos vamos a tirar al fango y os voy a mencionar cuáles son los mapas que menos le gusta a la gente En este caso jugar en Ranked Tenemos el mapa de canal, un mapa que a día de hoy incluso con su rework sigue quejándose gente del estado de este mapa Pero digamos que la verdad que este rework le ha sentado bastante bien a este mapa Porque antes era enjugable, ahora se puede jugar algo Antes era un mapa totalmente predecible para los defensores Y en este caso a día de hoy en 2021 digamos que es un mapa más igualable En este caso para el bando atacante y para el bando defensor Que en este caso es lo que buscamos en un mapa El mapa perfecto es el mapa que es 50-50 Es el mapa que tanto en defensa como en ataque te va a ir bien O tengas la misma posibilidad de ganar una ronda que en defensa Entonces creo que a día de hoy canal es un mapa que aunque esté en la cuerda floja La verdad que está bastante, bastante igualado por ese aspecto Y es por eso por lo que no creo que se merezca estar dentro de este top Luego nos vamos, a lo mejor claro esto ya entramos en un gran debate Entramos en el mapa de parque de atracciones Un mapa que incluso con el rework que le han hecho Se sigue quejando muchísima gente al igual que en canal Pero creo que en este caso en este mapa es muchísimo más Y esto sí que es cierto que a opinión personal Pienso que el mapa de parque de atracciones sigue siendo un mapa súper grande Muy pero que muy favorable en este caso para los defensores Y en este caso un mapa muy desigualado para los atacantes Porque creo que hay zonas en defensa que es casi imposible ganar por parte de los atacantes Entonces pienso que es un mapa que está en la cuerda floja Que se cae sin paracaídas al pozo Pero digamos que se mantiene Pasaríamos con el tercer mapa que estaría en esta cuerda floja En este caso de mapas de ranked En este caso estaríamos hablando de rascacielos Un mapa que volvemos a lo mismo de antes al igual que canal y parque de atracciones Pero creo que este rework realmente le ha sentado mal al mapa Le ha sentado mal al mapa y a la gente en general De hecho creo que es el mapa más queiteado en los que voy a nombrar el día de hoy Por el hecho de que hay muchísimos escondites Creo que es el mapa más grande de todos los que voy a nombrar a día de hoy Y en resumen creo que es el mapa más odiado en los que está en ranked Teo lo digo de verdad Incluso hablando del rework que le han hecho En teoría tú cuando haces un rework lo haces para mejorar el mapa Lo haces para que la gente pues le guste más De un cambio al completo y se juegue un poquito más Y no haya tanta, por así decirlo, tanta molestia ¿no? A la hora de jugar este mapa Pero creo que realmente si antes había Porque antes había por supuesto rascacielos nunca ha sido un mapa bueno Ahora creo que hay más incluso Entonces no sé por lo que dice la gente Opiniones de la gente, etcétera, etcétera También a mí me parece que es un mapa súper grande Un mapa muy favorable en este caso a los defensores Mucha ventana, mucho escondite No lo sé, la verdad que me parece un mapa Que sí que es cierto que este sí que se va para el pozo Claro y luego tenemos el mapa de Villa El mapa de Villa Nunca ha sido un mapa Villa que le ha gustado mucho a la gente Pero sí que es cierto que cada vez Pero vamos admitiendo más que este mapa Va a estar en ranked, va a estar en el competitivo Y ya es como que nos tenemos que adaptar A mí, a mí, opinión personal Villa me gusta Villa me ha acabado gustando Tras los errores que ha tenido Los fallos que ha tenido Que yo creo que sin ningún tipo de diferencia Creo que Villa ha sido el mapa más bug Con más fallos que ha tenido Vamos, comparándolo con todos los mapas que hay en el juego Pero creo que Villa es un mapa que a día de hoy Es muy igualado A lo mejor me estoy columpiando mucho Pero creo que Villa a día de hoy A lo mejor es porque, yo que sé, lo veo con mejores ojos que vosotros Pero creo que Villa a día de hoy Creo que es un mapa que está igualado Por parte de los atacantes y defensores Y la verdad que Aunque la gente lo haya criticado Aunque la gente tal No sé, tampoco me parece Un mapa ni muy bueno Ni muy malo Me parece un mapa normalito, la verdad Pero claro, una vez que ya hemos hecho el resumen De los cuatro mapas A lo mejor me dijo alguno De los cuatro mapas más criticados En este caso, que más se queja la gente Que estén en Ranked Que sigan en el juego Etcétera, etcétera ¿Cuáles son los que deberíamos de vetar? ¿Cuáles son los que deberíamos de sacar De Ranked? Los que deberíamos de sacar incluso del juego Hasta que le hiciesen un cambio próximamente Y sea un mapa, digamos, jugable Pues bueno, aquí va mi opinión, ¿no? Mis dos baneos de mapas que sacaría de Ranked Y que los dejaría en partidas rápidas Tampoco lo eliminaría del juego Porque sería una auténtica tontería La verdad, no son mapas inútiles Que te arruinen la experiencia del jugador Pero sé que es cierto que yo creo que En un modo competitivo Como es el tema de la Ranked Que hay gente que se lo toma muy en serio Sé que es cierto que los sacaría En este caso estaría hablando del mapa De rascacielos Y el mapa de parque de atracciones Mapas que aunque hayan tenido un rework No han terminado de cuajar No han terminado de gustar a la audiencia Y pienso que son mapas que No sé si deberían de volver a cambiar No sé si deberían de dejarlos en casuales para siempre Pero creo y pienso que a día de hoy Estos mapas no merecen estar en Ranked Mapas súper grandes Mapas súper desigualados Para atacantes y defensores Y creo que no es lo que se busca En un sistema tan competitivo como este Entonces sí, como opinión personal Sacaría en este caso De este sistema de Ranked Los mapas de rascacielos Y parque de atracciones Y ya claro Para finalizar el vídeo También tengo que evitar un mapa En este caso hasta de casuales Un mapa que no le guste a nadie Un mapa que sí Aborlezca al jugador Y que sí Termine fastidiando La experiencia de un jugador En una partida A ver, yo creo que no es tan exagerado ¿No? Pero sí que es cierto que la gente Se suele salir de las partidas Cuando toca este mapa Así que es cierto que este mapa Es muy frustrante En este caso para los defensores Y pienso que es un mapa Que deberían de sacar Del juego directamente Claro, aquí en casuales Tenemos el mapa de territorio remoto Que le van a hacer un rework Este año Tenemos el mapa de favela Que le van a hacer un rework Próximamente Tenemos también El mapa de fortaleza Tenemos también El mapa de avión El mapa de yate El mapa de base de Hereford Y claro Estos mapas La verdad que Yo creo que ninguno De los que he mencionado No terminan fastidiando La experiencia de un jugador Pero claro No sé si lo he mencionado La verdad Pero si lo he mencionado Hay uno que sí Hay uno Que por supuesto Fastidia la experiencia Del jugador Hay uno Que sí que Les toca los cojones A la gente Que les toque este mapa Impresionante Que en este caso Estaríamos hablando Del mapa de torre Sí, amigos y amigas Este mapa de torre Que la verdad Que es muy favorecible No sé si existe Esa palabra Pero le favorece Muchísimo a los atacantes Este mapa Es muy Pero que muy Bando atacante Porque literalmente Es que encima Es un mapa Que no puede estar En partida rápida Porque como bien dice El nombre De este modo de juego Son partidas rápidas Son partidas rápidas Que no deberían de durar Más de 6 minutos Más de 8 minutos Sin embargo En el mapa de torre Hay atacantes Hay personas Que se quedan En la pasarela De arriba Hay atacantes Que se quedan A holdear Un ángulo A aguantar Un ángulo Desde la pasarela De arriba Y por supuesto Esto aburre al jugador Y claro Es un mapa Que odia a la gente Es un mapa Que literalmente Le fastidia a la gente Que le toque Jugar en ese mapa Y yo creo que De aquí Muchos de vosotros Casi todos Estaréis de acuerdo De que yo creo Que el mapa de torre Debería estar Fuera del juego Así que si Betaría En este caso De estos 3 mapas El mapa de torre Como de partidas rápidas Y del juego en general Y vetaría En este caso De Del modo de ranked En este caso El mapa De los casielos Y el mapa De parque de atracciones Como digo Dejarme abajo En los comentarios Vuestro punto de vista Cual es el top 3 mapas Que vosotros sacaríais Del juego O simplemente Quitaríais del modo igualado Es un vídeo diferente Es un vídeo distinto A lo que estáis acostumbrados A ver en este canal Pero creo que ha quedado Bastante Bastante Guapo Así que como digo Hacérmelo saber Abajo en los comentarios Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y como digo Nos vemos En la próxima Chao